¡Firme! ¡Chao! ¡Atención por ver el coindad! ¡Chao! ¡Firme! ¡Atención para ver el coindad! ¡Chao! ¡Firme! ¡Atención para ver el coindad! ¡Atención para ver el coindad! ¡Chao! ¡Atención para ver el coindad! ¡Chao! ¡Chao! ¡Escolta! ¡Relevant! ¡Chao! ¡Atención para ver el coindad! 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 ¡Chao! ¡Papro dobladón, chau! ¡Comesores, chau! ¡Papro dobladón, chau! ¡Saluda, chau! ¡Comesores, chau! ¡Papro dobladón, chau! ¡Alto, chau! ¡Escolta! ¡Pasa costalera, chau! ¡Chau! ¡Alto, chau! ¡Atención! ¡Romper la formación, chau! ¡Cumas!